¡Robote! ¡Robote! ¡Gracias! En el último episodio de Robotech, Britaille llevó a sus prisioneros macronianos ante Dolza, el líder supremo de la Armada Centradi. La transposición a través del espacio exterior. Hoy les ofrecemos el gran escape. La posposición del plan Centradi de destruir la Tierra después de recobrar el SDF-1, dejó a Lisa, Ben y Rick en un estado mental de melancolía. Su única esperanza es escapar a tiempo para prevenir al Capitán Global del peligro de la Tierra y sus habitantes. Su destino está en manos de ellos, de cómo logren escapar de sus captores. Ahora tenemos que pensar conjuntamente. Tiene que haber un modo de escapar. He estado pensando en un plan que podría ayudarnos a salir de aquí. ¿Recuerda cuando nos besamos, Lisa? ¿Se fijaron cómo reaccionaron los gigantes? Estaban aterrorizados, como si jamás hubieran visto algo semejante. Sí, tienes razón. Qué extraño. No sabía ni cómo pensar al respecto. Era como si se hubieran asustado o algo así. Cuando los guardias vengan, nos volveremos a besar. Sí, quizá lo sorprenda lo suficiente para que podamos escapar. Deben estar bromeando. No lo haré. Pero, comandante... No insistas, Ben, hablo en serio. No lo besaré. Acabo de maquinar todo ese ridículo plan solo porque quiere besarme. Y quizá pueda parecerles inocente, pero no lo soy tanto. Un momento, ¿acaso cree que es tan irresistible o atractiva que me muero por besarla? De hecho, no me interesa hacerlo, si no se tratara de un caso como este. Tranquilos. Si ella no está dispuesta a besarte, no hay problema. Yo estoy más que dispuesto a ofrecer mis labios para el trabajo. No hay problema. Tenemos que hacer algo. Hasta ahora no hemos logrado averiguar lo que saben los macronianos. Podríamos enviar espías al SDF-1. Tiene razón. Si los macronianos saben algo acerca de la protocultura robotécnica, nosotros debemos averiguarlo de inmediato. Es cierto. Eso nos dará la oportunidad de observar a los macronianos en su ambiente natural. Estoy de acuerdo. Sí. Pero ¿dónde podríamos encontrar a alguien que estuviera dispuesto a haberse reducido del tamaño de un macroniano e infiltrarse en su absurda cultura? Será muy difícil. Señor, nosotros realizaremos la misión. ¿Quieren ser voluntarios? Sí, señor. Sí, señor. Pero no lo haga como un favor. La información contenida en este video es importante y mi misión es llevarla de regreso. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, aunque eso signifique tener que besarlo. Ahora sí empieza a hablar como un oficial. Vaya, ahora resulta que es por la misión. Y no olvides que también es tu misión. Bueno, manos a la obra. Sería mejor esperar a que alguno de ellos entre. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a sus puestos. Ven, colócate junto a la puerta y espera. Enseguida. Es nuestra única oportunidad. Ojalá resulte. Estoy lista. Cuando quieras. Bueno, adelante. ¡Funcionó! ¡Vámonos! Esperen, amigos. No soy quien piensan. Soy yo, Max. Miren. ¡Qué alivio! Creímos que habías muerto. ¿Cómo lograste conseguir ese uniforme enemigo? Se los diré después, pero temo que alguien nos encuentre. Lo más importante por ahora es tratar de escapar de aquí. Muy bien. Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Entonces quieren subir? No, tú espérame. ¡Oye! ¿Qué sucede? Te pondría aquí en este otro bolsillo para... para que no interrumpas a los novios. Solo espero que Rico y los otros dos sean los más indicados para el trabajo. Pienso que una vez que estén dentro de SDF, uno lo hará muy bien. Pues yo no estaría tan seguro. El comportamiento de esos macaronianos es difícil de comprender. No veo a nadie cerca. Rick, en verdad me engañaste. Es decir, pensé que te gustaban las mujeres más jóvenes, pero ahora parece que te agradan las más maduras. Espera un momento, Max. La razón del beso era para escapar. Ni una palabra. Les prometo que no le diré nada a nadie cuando regresemos a la base. Max, no es lo que estás pensando. Max, estás equivocado. Tienes una impresión muy distinta. Ya, déjenme hacer ruido. Alguien va a descubrirnos. El campo está libre. Aquí vamos. Hasta ahora todo va bien. No se dio cuenta. Oiga, tienes usted. Espera un momento. No. Es hora de irnos. Nos han descubierto. ¡Cóbre, ma! ¡Alto! Sujétense bien, amigos. Esto será un poco violento. Ya están muy cerca. Cambia de modalidad. Me entiendo. La única pregunta ahora es, ¿a dónde vamos? General Ritay. Sí, ¿qué pasa? Los prisioneros han escapado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estos macronianos son algo sorprendente. Nos capturaremos de nuevo. Asegúrese que así sea, Ritay. Señor. La única forma de escapar de estos tipos será subiendo a otro nivel por el ascensor. Adiós. A un lado, Ben. Pierdo fuerza. Está sobrecalentando. Se trata de llegar a la puerta. Lo logramos por ahora. En unos cuantos segundos el avión estallará. ¿Qué hacemos ahora? Comandante. Tenemos que tratar de abrirnos una salida. De acuerdo. Adelante. De acuerdo. Aquí está el rifle. Por aquí, síganme. Por aquí, síganme. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? De pieza. Siga corriendo. Solo un poco más. Aquí estaremos a salvo. Sabe que estaríamos bien. Espero que Max y Ben estén bien. Seguramente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Están viendo lo mismo que yo? Esto es absolutamente increíble. Así que es por esto que todos ellos son iguales. Todos son clones. ¿Habrá recipientes pequeños? No puedo creer lo que está pasando, Ritay. No entiendo cómo lo logran así. Pero de algún modo, esos entrarí están siendo reducidos al tamaño de humanos. Alguien se acerca. Vámonos. ¡Corre! Cielos, llegamos al final del camino. ¡Deprisa, Ben! ¡Salta! Yo cerraré la puerta. ¿Quién, Ritay? ¿Ya fueron capturados los macronianos? No, lamento decir que no ha sido posible. Por su tamaño, es difícil encontrarlos. Pues, Ritay... Sí, señor. Era su responsabilidad. Así que ese incidente será incluido en su expediente. Queda relevado de su cargo por el momento, comandante. Sí, señor. Entonces, ¿quién será responsable de los espías? A Zonia será a cargo de esa operación. Pero a Zonia, señor comandante... La comandante A Zonia es un oficial de confianza que nunca ha fallado. No lo creería si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Así que esto es a lo que se refiere en los Zendradí al llamarnos micronianos. Supongo que sí. ¿Crees que los seres humanos y los Zendradí estén relacionados genéticamente? ¿Cómo? Sí, es decir, aunque ellos ahora son gigantes, al principio quizá fueron del mismo tamaño que nosotros. ¿Lo cree? Podría ser que a través de los años fueron modificando su estructura molecular hasta convertirse en gigantes y así enfrentarse a algún ambiente hostil. Sigue pareciéndome increíble, Lisa. Espera, fíjate bien. Si las personas pudieran crear vida del tamaño que quisieran, entonces solo les restaría reconstruir su desarrollo genético básico para cada situación. ¿Entonces ellas pueden reconstruirse? Rick, tú mismo lo viste. Son capaces de reducirse incluso a nuestro tamaño. No hay razón para dudar que puedan hacerlo a la inversa. Quizá tenga razón, pero ¿cómo lo hacen? Supongo que tiene que ver con esa protocultura de la que siempre hablan. De lo contrario, ¿por qué habrían de insistir tanto en saber lo que nosotros conocemos al respecto? ¡Cuidado! ¡Rick, ayúdame! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Alpitao! ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Se encuentra bien? ¡Comandante! Rick, no tengo salvación. Se acabó. Trata de salvarte. ¿De qué hablas? La cita de video se destruyó y... Mi misión es todo un fracaso. Aún podemos ayudar, no debemos rendirnos. Hay mil cosas que podemos informar acerca de lo que hemos visto. Con mayor razón debes tratar de salir de aquí, Rick. No me iré sin usted. Hay ocasiones en que las mujeres resultan incomprensibles, aunque sean oficiales. Ahora, por favor, no discuta. Y vámonos. Eso es. Muy bien. ¡Corramos! No nos dejen que escapen. ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! En un momento regresaremos con... Robotech. Amiguito, de nuevo con ustedes, Robotech. Adiós, Rick. Adiós. Min May, no te vayas. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ya recobraste el conocimiento. Ah, comandante. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es una especie de reservación, pero no sé para qué servirá. Es extraño. Está en pésimas condiciones. Aunque no deberíamos quejarnos. El caer en este líquido nos salvó la vida, Rick. Quizá el líquido atenuó la caída, pero usted debe haberme salvado. Perdí el conocimiento. Bueno, no iba a dejarte morir. Ah, sí. ¿Por qué no decimos que ahora estamos a mano? ¿Sabe qué resulta completamente extraño? Con todos los avances de Robotech que parecen tener los Centradí, ¿cómo es posible que dejen que las cosas se echen a perder? Bueno, quizá sea eso precisamente lo que no saben hacer. ¿Cómo es posible? No estoy segura, pero se me ocurre una idea. Tal vez con todos los conocimientos tecnológicos que poseen, saben cómo operar el equipo, pero no cómo repararlo. ¿Ah, sí? ¿No te has dado cuenta de que a pesar de que el equipo es complejo, no es imposible de comprender? Quizá lo sea para ellos. Es muy extraño, pero recuerdo que los Centradí que hemos visto son soldados. No hay civiles, ni técnicos, ni personal de mantenimiento. Ahora que lo menciona, quizá tenga razón. Parece que lo único que saben hacer es pelear. ¿Sabes? Mi padre solía decir una frase, que sólo cuando se libra una batalla, existe una vida. Pero todo ese poder para la destrucción. Me pregunto cuántos mundos, cuántas civilizaciones, cuántas vidas habrán cegado. Probablemente más de las que jamás hemos imaginado. La guerra no tiene sentido. ¿Sabes? Lo que no acabo de entender es por qué cuando hay tantos mundos que conquistar, están tan interesados en el SDF-1. Tal vez hay algo especial respecto a nuestra nave, y no hay otro igual. O tal vez están buscando algún otro equipo de robotecnia relacionado con esa protocultura que siempre mencionan y se encuentra a bordo de nuestra nave. Tiene que admitir que cuando se piensa en ello resulta triste. Toda una población que no conoce más que la guerra. ¿Sabes? En ese sentido no son muy diferentes a mí. ¿Cómo es eso? Ponte a pensar que mi familia ha luchado en guerras desde hace 100 años. La única vida que he conocido es la de las fuerzas de defensa. Aún ahora es lo único en que puedo pensar, en nuestra misión. Esa debe ser la causa por la que fue la mejor en academia. ¿Cómo sabes eso? Todos lo saben. Además, cualquier chica que logre graduarse con honores es una especie de superchica. ¿Ah? Y creo que usted tiene lo necesario. Posiblemente así sea. Siempre está Claudia bromeando conmigo respecto a la forma en que les doy órdenes a los hombres. Es decir, siempre está diciendo cosas como La señorita Hayes te graduó con honores y por eso ellos le temen. Cielos. Bueno, ya no hablemos de mí. Háblame sobre ti y Min May. Tu señorita Macros. ¿Ah? Vamos, no seas tímido. ¿Por qué me preguntas sobre ella? La llamabas hace un momento. ¿Min May? ¿Min May? ¿Y qué más da si lo hice? Que supongo que significa algo especial para ti. Ah, no. No exactamente. Es decir, eso fue antes. Pero desde que ganó el concurso de belleza decidieron hacerla una celebridad. Y ya no tiene mucho tiempo para mí. Es una chica muy talentosa. Sí, ahora ya debe haber tenido su debut y probablemente sea la chica más popular de la nave. Qué bonito, ¿no? ¿Qué? Me refiero a que tú al menos tienes a alguien, a una persona en la ciudad Macros por la cual deseas regresar. Lo único que me espera a mí es otra misión. No puedo creer eso. ¿Eh? No puedo creer que una vez que regresemos no buscará a alguien a quien amar. No lo sé. Pues yo sí lo sé. Con lo hermosa que es, podría apostar la vida. ¿Sabes una cosa? No está bien apostar con una dama. Estoy hablando en serio. Lo sé. Ya veremos si tiene razón cuando regresemos a la nave. ¿De acuerdo? Será un placer. Soldados en Traeri de primera clase. Rico y compañía reportándose para recibir órdenes. Sí, yo estoy muy complacido de que ustedes tres se hayan ofrecido para espiar a los macronianos. Es un placer. Su misión es obtener información acerca de la robotecnología. Sí, señor. Después de su triunfal regreso recibirán sus propias naves de combate. No tengo la menor duda de que actuarán como verdaderos en Traeris. Es todo. Gracias. Sí, señor. No sé dónde estaremos, pero debe haber una salida. Estoy seguro. Me siento una brisa. Es cierto. Es por aquí. ¿Por dónde debemos ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. ¡Lo logramos! Encontramos la salida. Creo que tienes razón. ¿Qué será eso, Rick? No lo sé. Un puente para carga, supongo. Sí, eso es. Sí. Rick, mira. Debe haber millones de naves aquí. El SDF-1 jamás tendrá una oportunidad de enfrentarse a estas. Rick, tenemos que hacer lo que sea para prevenir a la tripulación. Sí, pero primero tenemos que hacer algo para poder salir de aquí e ir a la nave. Cierto. Bueno. Mira, alguien viene. Max, lo logramos. Así es. Ven, Max, aquí estamos. Teniente. Estoy sorprendido. Yo también. ¿Alguien tiene idea de qué hacemos ahora? Miren, esa nave parece estar lista para partir. No iremos a ninguna parte si permanecemos aquí. Tendremos una mayor oportunidad de escapar a bordo de esa nave. En ella podremos llegar al SDF-1. Entonces no perdamos más tiempo y vamos a abordarla. Seguro. Cuidado, escóndanse. Listos para saltar cuando se detengan. De acuerdo, vamos. Llevar a unos espías a bordo del SDF-1. No difícilmente es una misión de mi categoría, Sonia. No quiero escuchar más, Mille. Pero, comandante, yo... Resulta que esa es una misión sumamente importante, ordenada por el mismo jefe supremo Dolce en persona. Los macronianos han demostrado ser más peligrosos de lo que sus fuerzas de reconocimiento nos hicieron pensar. Estamos listas para iniciar operación. Una vez que hayan completado esta fase, se iniciará la destasposición. ¿Y cómo saldremos de aquí? Yo sé que podemos hacer. Podría comandar una de sus naves de combate. ¿Y cómo se manejan? Jamás podría ser un obstáculo para tres pilotos experimentados como ustedes, chicos. No. ¿No tenías prisa, Rick? O solo lo imaginé. Ah, sí, es verdad. Tendremos que decidir cómo introduciremos a nuestros espías en el SEDF-1. ¿Por qué no me dejas eso a mí? Tú nos llevarías sola. Solo estamos tratando con macronianos. ¿Qué tan difícil podría resultar? Esperaba esa actitud, pero te sorprenderás. Apresúrense. Iniciarán la transposición. Es lo que pretendo, pero me está costando mucho trabajo entender estos controles. Muy bien, entren aquí. Ustedes dejarán en esta cápsula. Correcto. Después de la destransposición, Mirilla los transportará hasta su destino. Allá. Mirilla. ¿Te refieres a Mirilla? Exactamente. Les dieron a nuestro mejor piloto. Todo está preparado como lo dispuso. Estamos listos para el despegue. Está bien. Distrairemos la atención del enemigo para que no te descubra que tengas éxito. No te preocupes. Pues ya vamos en camino. Al fin conoceremos a los macroneanos en persona. Sí. Apresúrate, Rick. Ya salimos del hiperespacio. Date prisa. Es más difícil cuando no se tiene un manual. ¿Qué? No te escuché bien. Olvídalo. No tenemos tiempo. Bueno, aquí vamos. Nos descubrieron. Tendremos que huir de nuevo, ¿verdad, Max? No hay problema. Buen tiro, Pablo. ¡Cuidado! Oh, que se pasó muy cerca. Es cierto. Más vale que salgamos de aquí mientras podamos. ¿No logro sintonizar nada en la radio? Hasta ahora nada. Esa voz me parece conocida. Creo que es... Es Mil May. Eso significa ciudad macro. Debe ser y eso significa que estamos cerca. Vaya, vaya. El gran enemigo no parece tan ofensivo. Han mostrado una resistencia mínima. ¿Qué diablos fue eso? Lo logramos. Aquí la primera oficial Mirilla reportando. Mi misión ha sido un éxito absoluto. Bien hecho, primer oficial Mirilla. Ahora puede retirarse y reportarse al punto de reunión. Solo una vuelta más. Bien, ya funciona la radio. Esto significa que podremos comunicarnos al puente. Entonces, antes de que nos borren del espacio, ¿por qué no lo intentan? Por favor, contesten. SDF-1. Habla la comandante Lisa Hayes al frente del grupo Vermellón tratando de hacer contacto con nuestra base a bordo de la fortaleza espacial. ¿Me escucha el cambio? Nadie contesta ahora. Oh, miren, viene por nosotros. Regresamos a casa.